Lo más importante, el señor director. Estoy con Javier Esteban. Javier, tú has dirigido muchísimas obras de teatro de diferentes autores y estilos. Incluso has escrito alguna de ellas. Sí. La más reciente, Lilia Forever, de Lucas Modison. Descríbenos en tres tuits esta obra. Recuerda que solo son 140 caracteres máximo. De acuerdo. ¿Quién es Lilia? Alguien a quien amar, que es traicionada a su dignidad y tratada como carne. ¿Qué le pasa a Lilia? Que es víctima de la trata de blancas y explotada sexualmente. ¿Y qué mensaje nos deja Lilia? Que vive a nuestro alrededor y que no los vemos. Javier, ¿qué se necesita para ser director de teatro? Vocación artística, espíritu crítico, apertura de mente y muchas ganas de trabajar. ¿Cómo dar con una historia para contarla en el teatro? Yo pienso que son las historias las que te vienen al encuentro. El director de teatro tiene que vivir en el mundo en el que vives. Tiene que estar inserto en la sociedad. Y son las historias las que te salen al encuentro. Igual que te sale el encuentro a la vida diaria. ¿Cómo se transforma un texto o una historia en una propuesta teatral? Pues sabiendo exactamente qué es lo que quieres contar. Una cosa es contar la historia y otra cosa muy distinta es saber qué quieres contar de esa historia. O qué quieres contar con esa historia. Luego, fundamentalmente, saber qué quieres contar. De qué quieres hablar. ¿Qué es la puesta en escena? Es servicio de todos los medios a tu alrededor para poder llegar a ese mensaje que quieres transmitir. Para poder hablar de eso que quieres hablar. Es unir el trabajo de los actores, de los técnicos, del iluminador, del escenógrafo. Es aunar todas las artes que se insertan en el arte dramático para contar algo. Un director necesita desarrollar un lenguaje. ¿Qué es este lenguaje y cómo se consigue? Yo creo que se consigue viviendo. Un director no sale con un lenguaje adquirido. Como cualquier artista, es a lo largo del desarrollo de tu obra cuando vas encontrando tu propio lenguaje y tus propias características. Uno se repite a sí mismo en la vida, en los hechos cotidianos. Para eso uno necesita tiempo y trabajo. Háblanos de la escenografía, la luz, el sonido, etc. Pues es evidente que todo esto tiene que estar siempre al servicio de aquello que queremos contar. Y tiene que servir para reforzar nuestra idea. No es solo un adorno, no sirve para contextualizarnos solamente en una época. Tiene que además contar algo de cada personaje, de cada espacio, de lo que no está en el espacio, de lo que el personaje nos cuenta o lo que nos oculta. Todo está al servicio de una atmósfera general y de una atmósfera particular de cada escena. Todos estos elementos tienen que contar, no solo ilustrar. Es muy importante hablar al espectador no solo con la historia, sino también con las sensaciones. Y en eso también influye el tempo, el ritmo, cómo de deprisa cuentan las cosas, cómo de despacio suceden las cosas. Todo esto es lo que tiene que estar inserto en una obra de teatro y lo que hace que esté viva. ¿Qué diferencia el teatro de otras artes? Pues que es el arte del aquí y el ahora. Solo ocurre aquí y ahora. Y es efímero no porque se dejen de hacer funciones, sino porque cada función es distinta y solo se hace en ese momento para ese momento, compartiendo el tiempo con aquel que contempla la obra. Nunca después y nunca antes. Eso es lo que le hace realmente especial. Y además que tiene un carácter absolutamente integrador. En él se encuentran un compendio de todas las demás artes. Pues en eso sí se parece al cine.